Mire, con los padres, decirles que es posible la educación y que la educación de los hijos no se hace comprándole cosas y organizándole pijama party, sino con límites, esfuerzo y exigencia y con mucha presencia de ellos, porque realmente hay chicos que les sobran cosas y les faltan besos y caricias. Hay chicos que les sobran computadoras y programas y horas de baile y les faltan límites, y les faltan estímulos. Vos podés, adelante. Hoy le contaba a los chicos el ejemplo de Albert Este, nada menos, ¿no? Cuando estaba en el segundo grado, la madre la viuda y el maestro decía este chico es así, duro, no, no pierda tiempo, póngalo a trabajar, usted lo necesita. Se lo dijo al chiquito, dice, mamá, el chico dice, mamá, sí, pero dame un año más, mire cómo voló. Pero la mamá lo entusiasma, vos podés, y el maestro también, vos podés, dale. Entonces los padres, y que no gratifiquen a los hijos con cosas, que lo gratifiquen con compañía, con límites, con respeto. Que los padres no se hagan un adolescente en el vocabulario, en la forma de vestir. Porque yo cuando veo una cincuentona enchufada en un pantalón que parece un salmín prensado, digo, está fuera de foco. Imagínense que una señora vaya a ser un quinto año, los chicos van a decir, chabona, estás en offside, está fuera de juego. ¿Por qué? No tiene 18 años. ¿Y querés competir con un adolescente? No. No puede ser. Es claro o no. Y hay que tocar tierra. Les pregunto por el tema de la violencia, porque sabemos que también... Hay violencia, yo les hablé a los chicos. Hay una violencia física, que es el que empuja, el que pega, el que tira zancadillas. Hay una violencia verbal, que suele ser inicio del otro. Gordo, negro, qué sé yo, más palabras, sos el último, vivís al lado del arroyo. Bueno, y hay otra que es más cínica, que es la psicológica, que es pasar al lado de uno y ir para otro lado. Te invito a mi casa, me mató. Yo a casas con pisos de tierra no voy. ¿Me entiendes cómo es? Y eso engendra. También somos una sociedad violenta, porque los chicos los sacan de la luna, los sacan de la tierra donde viven. Si vemos políticos que están aspirando a gobernar el país, que se insultan, se agreden. Si vemos hasta gente que ejerce autoridad, que emplea un léxico, que es... Si vemos un país donde no se puede disentir, y no hay verdad que no se haya hecho con el consenso y el disenso. Y el disentir ilumina. Además, estamos en una república democrática, donde el disentir forma parte esencial del sistema republicano. Entonces, si creamos esa violencia, ¿el chico dónde? Acá en la Argentina tenemos un vocabulario que ya es violento, porque parece que el boludo fuera un apellido. Es un insulto. Y lo decimos como mal, ¿no? O gritando. Que pasó uno que el pobre Esperó no sabía si era... Estaba mirándose la calle al 21 o 27, y para un poco... Y el que viene atrás, los bocinados, tocando... ¡Che, tan alfabeto! Y el chico que va en el coche del padre, que el padre le grita al otro, ¿qué aprende? Y hay que... Hay un poco... Yo tengo un libro que se llama La Paz Caricia de Dios. Miren qué lindo título, ¿eh? La Paz Caricia de Dios. Yo hablo del tema del bullying y hago propuestas y talleres para distintas ciudades, desde el jardín hasta en un club. Salí gordo no sé ir para nada. Lo mataste. La última. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación? ¿Nos va a llevar tiempo? Siempre hay tiempo para mejorar. Como siempre hay tiempo para pecar, ¿no? Mientras haya hombres, hay posibilidad y esperanza, ¿no? Pero hay esperanza porque este país tiene un futuro que si no lo hacemos los argentinos, lo hará otro. Pero el mundo no puede desperdiciar esta tierra, el planeta, que tiene tanta agua dulce, tanta tierra negra para cultivar, tantas posibilidades. Hoy el mundo está globalizado. Le cuento una anécdota. El año 92, 500 años de descubrimiento médica. Yo estaba como consejero de educación de nuestra congregación en Roma. Fui a una conferencia en Bruselas. El senador que estaba hablando, que era un senador belga, pero de la Comunidad Europea, e un senador, dijo, miren, si viene una guerra en el hemisferio norte, ¿qué va a ser la guerra? Argentina estamos en el sur, somos sudacas, pero bienaventurados, porque aquí la atómica no va a llegar. Si China, Estados Unidos, Europa, Rusia son los que se van a agarrar, ¿no? Bueno, pero él decía, si viene una guerra atómica, matarían a la mitad de los habitantes, una bomba atómica en París, en Berlín, en Páñamo, y tendríamos que desalojar a la otra mitad, a países, porque un bombardeo atómico hace estéril a la Tierra 30 años. Entonces, 30 años se puede habitar en Europa, y bueno, ¿cómo hacemos? Y trasladar a otros países. Y entonces, digo, seguramente que la geopolítica de Ustria tiene a la nación desnombrada. Sí, tiene que tener el mismo clima de Europa, parecido, gran cantidad de agua dulce y posibilidad de producir alimentos de forma inmediata. Bueno, senador, ¿y cuáles son los países? Australia, Canadá y Argentina. Estamos acá. ¿Cómo va a decir que no hay esperanza? Siempre hay posibilidad de revertir el mal. Como siempre, lo bueno puede convertirse en mal, porque el hombre es un ser de libertad, no está programado como un robot, ¿no? Pero es posible, y mejorar la educación la tenemos que mejorar, porque sobre el país se va el bombo. Hay un tema muy difícil de revertir, ¿saben cuál es? Cuando uno crea en el país esa mente de que uno puede vivir del Estado sin trabajar. Sacar al hombre la capacidad y el culto de la voluntad de que hay que trabajar y que es digno el trabajo, eso es más difícil, porque claro, deme, es fácil. Miren qué diferencia hay el padre de familia que hoy llega a casa y le dice a los hijos, hoy vamos a comer, ¿y por qué? Porque pasé por la catedral y Cálita me regaló un paquete de arroz. Distinto del padre que le dice, hoy es nueve, me pagaron en la fábrica. Y le dice a la nena Florencia, vos te pidieron un libro, sí, papá, toma la platita. Y a vos, Danielito, que tienes el agujerito ya en la zapatilla, te voy a comprar zapatillas nuevas, porque papá trabaja. Esa es la bienvenida.